Entre tu boca y la mía Que de pronto sorprende con este loco amor Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis alas No cabe tanto amor en esta cama Si me dejaras, que bueno es Sentir que suspiro de nuevo Que tu rosa y mi rosa juntos forman fuego Delicada llama, que nunca se apaga Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de esos Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de esos Sin tu aliento en mi cuello Que futuro más bello, que plan más perfecto presiento No tendremos que estar batallando, buscando siempre el momento Por dar pasos de cero Por dar pasos de cero, un camino certero de sueño Por dar pasos de cero, por dar pasos de cero Queremos el llanto vacío que tanto provocan los miedos Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis alas No cabe tanto amor en esta cama Si me dejaras, que bueno es Sentir que suspiro de nuevo Que tu rosa y mi rosa juntos forman fuego Delicada llama Que nunca se apaga Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de esos Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de esos Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de esos Sin tu aliento en mi cuello